Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza. Policía realizó operativos en diferentes partes de Tarapoto y alrededores. Gran cantidad de motociclistas fueron intervenidos por no portar el casco. También por no presentar sus documentos en regla. Menor de 15 años e intervenido por serenos de la banda de Chilcayo. Llevaba dentro de su ropa íntima diezquetes de pasta básica de cocaína. Abastecedores utilizan a menores de edad para evadir sus responsabilidades. Un motocarrista se salvó de morir luego de caer junto a su trimóvil a una zanja de cuatro metros de profundidad. Sucedió por el sector Venecia. Aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza.